Hola a todos y bienvenidos al canal. La vida en el universo existe y por lo menos conocemos bastante bien una receta para que surjan seres vivos. Es la combinación de ingredientes que se dio aquí en la tierra. De momento el único lugar con vida del universo conocido, aunque el universo desconocido es inmenso. Y aunque aún no hemos encontrado vida fuera de la tierra, podemos al menos deducir que si surgió en otro lugar del cosmos debió ser gracias a la receta que triunfó aquí en nuestro planeta. Y uno de los ingredientes fundamentales para que se despierte la chispa de la vida es el agua líquida. Allí donde existe el agua puede haber surgido la vida y aunque no haya surgido sabemos que son lugares donde por lo menos algunos de los seres de la tierra podrían prosperar. Un ejemplo, sabemos que existe agua en las lunas como Encélado, un satélite de Saturno. Muchas bacterias y microorganismos que encontramos por ejemplo en las frías aguas de la Antártida podrían estar felices en Encélado. Podría ser colonizada perfectamente por Tardígrados. Por supuesto no deberíamos tocar esa luna si descubrimos vida en ella. Los mundos son de sus habitantes, por muy pequeños que éstos sean. Pero Encélado sirve de ejemplo de un lugar donde hay agua y por tanto es un sitio donde potencialmente puede haber vida y si no la hay es potencialmente un lugar habitable. Buscando potenciales lugares habitables o lugares donde encontrar vida extraterrestre, investigadores del grupo Origins y del instituto alemán Max Planck de Física Extraterrestre, todos ellos científicos que dominan los campos de la astrofísica, la astroquímica y la bioquímica, han unido esfuerzos y han determinado cuáles son las propiedades necesarias para permitir que las lunas alrededor de los planetas que flotan libremente retengan agua líquida durante un tiempo suficientemente largo y por lo tanto las condiciones necesarias para que en ellos pueda surgir la vida. Estos mundos reciben diversos nombres, planetas errantes, planetas rebeldes, vagabundos, planetas interestelares... Son mundos que pueden formarse igual que un planeta normal, orbitando a una estrella, pero que terminan siendo expulsados por la acción de otros planetas hermanos. O pueden formarse por sí solos, concentrando materia de una nebulosa de manera similar a una estrella, pero sin llegar a la masa suficiente como para iniciar las reacciones de fusión que hacen brillar a una estrella. Se cree que en nuestra galaxia, la Vía Láctea, puede haber miles de millones a billones de planetas rebeldes. Bueno, es una estimación muy ambigua, cierto, pero es que detectar un planeta de este tipo es muy difícil. Lo tendremos más fácil cuando se lance en 2027 el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA. Y... ¿tienen lunas? ¿O exolunas? Pues sí, nadie impide que las tengan. En diciembre del 2013 se anunció un candidato a luna de un planeta rebelde, se llama MOA 2011-BLG262. Pero... los planetas interestelares se caracterizan por vagar por el espacio sin orbitar a una estrella, así que deberían ser mundos muy fríos y además no emiten ni luz ni calor como para poder calentar a sus lunas. ¿Cómo es posible entonces que exista agua líquida en ellas? La respuesta que han dado los científicos es que el calor no llegaría del exterior de la luna, sino de su interior. Su núcleo puede estar calentado por la interacción gravitacional con el planeta, como las fuerzas de marea cambiantes que estiran y encogen el núcleo. Por ejemplo, gracias a ese calentamiento se sabe que existen océanos de agua líquida en la citada luna Encélado, que os conté antes, y en los satélites de Júpiter, Europa, Ganímedes y Calisto. Así que podemos imaginar un planeta errante similar a Júpiter, incluso mayor, y con una o varias lunas gigantes, cuya superficie esté helada, pero con núcleos calientes que hayan derretido el hielo en el interior, creando océanos globales, océanos con más agua líquida que la que encontraríamos en todos los océanos de la Tierra. Sin embargo, esas posibles formas de vida bajo una corteza helada, quizás una corteza de decenas o cientos de kilómetros de espesor, tendrían un destino muy limitado, encerradas bajo una losa de hielo. Pero, ¿y si hubiera agua líquida no en el interior, sino en la superficie? Los investigadores que son noticia hicieron su estudio sobre la posibilidad de la existencia de agua líquida en la superficie de estas lunas de planetas sin estrellas. Demostraron que las lunas del tamaño de la Tierra alrededor de planetas similares a Júpiter o mayores pueden tener agua líquida en la superficie, aunque, según sus cálculos, la cantidad final de agua para una exoluna con la masa de la Tierra sería menor que la cantidad de agua que existe en los océanos de nuestro planeta. A pesar de ello, sería suficiente como para que desarrollaran, al menos, formas de vida primordiales. Para que esto ocurra, la Luna tiene que tener también un núcleo caliente y que ese calor salga al exterior. En el sistema solar tenemos el ejemplo de la volcánica Io, la luna que orbita más cerca de Júpiter de los cuatro grandes satélites galileanos. Esa proximidad hace que las fuerzas de marea sean extremadamente intensas, y que en Io existan cientos de volcanes activos. En realidad hay demasiados volcanes activos en Io como para que exista agua líquida. Ni siquiera existe hielo. Io es en proporción el objeto conocido del sistema solar con la menor cantidad de agua. Pero podemos imaginar una exoluna del tamaño de la Tierra, orbitando un planeta sin estrella. No tan cerca como lo hace Io de Júpiter, pero sí lo suficientemente cerca como para que tenga actividad volcánica. Nos bastaría añadir una atmósfera muy densa para evitar que el calor se escape al espacio y para mantener la presión necesaria para que exista agua líquida en la superficie. Según los investigadores, las lunas del tamaño de la Tierra o mayores, con atmósferas similares en presión a la de Venus y con órbitas cercanas alrededor de sus planetas errantes, son buenas candidatas para encontrar mundos con agua y posibilidad de desarrollar por tanto vida. Y además podrían permanecer en una órbita estable durante miles de millones de años. A la vida le gusta el agua líquida, pero también le gusta la estabilidad y disponer de tiempo para que entre en juego la magia de la evolución. ¿Cómo serían esos seres que podrían vivir en las lunas de los mundos errantes sin ninguna estrella? Estarían basados en el agua y en el carbono como nosotros, pero serían muy distintos. No sabrían lo que es un amanecer ni una puesta de sol. Seguramente no usarían los ojos como nosotros, porque la luz simplemente los cegaría. Más bien tendrían que usar una visión térmica. Ya que con la visión térmica podrían captar la radiación infrarroja de los objetos y otros seres vivos, y así tener una imagen de su entorno, de su paisaje. Quizás imaginar que alguno llegara a alcanzar la inteligencia. Y preguntarse mirando al cielo, ¿cómo serían esos seres que podrían vivir en los mundos que orbitan a las deslumbrantes y ardientes estrellas? Si te ha gustado el vídeo y aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete, y activa la campana de alertas para ser de los primeros en conocer las nuevas publicaciones. Si quieres apoyar la creación de más vídeos lo puedes hacer por medio de Paypal, Patreon, o con el botón unirse al canal. Gracias por estar ahí y acompañarme en este viaje de exploración por los nuevos mundos del cosmos y de la ciencia.